Las plantas son el pilar de la vida en la tierra. Ellas nos dan el aire que respiramos, gracias a ellas tenemos agua en nuestros ríos y también son una fuente inagotable de alimento, tanto para nosotros como para otras especies que consumen frutos y semillas. Todas estas historias están contenidas en esta colección y esa colección la contamos a través de estos pliegos. Cada uno de ellos, además de ser una obra de arte en sí mismo, contiene información valiosa e inagotable que constituye piezas para unir esos rompecabezas que queremos conocer, con rompecabezas sobre conservación, sobre nuestra relación con las plantas y el entorno que ellas nos están ofreciendo. En una colección como esta podemos tener un gigante que puede vivir hasta 200 años y ha visto pasar frente a sí mismo, por ejemplo, a personajes como Humboldt. Esas son las palmas de cera. Todos estos especímenes que están aquí constituyen una sola palma y cuentan la historia de esta especie que ha estado muy amenazada y que es el árbol nacional de nuestro país. Esta otra historia nos está mostrando la estructura responsable de que tengamos agua constantemente en nuestros ríos. Y son estos pelitos que vemos en las hojas de los frailejones los responsables de captar esa agua y llevarla al suelo y que el agua esté constantemente fluyendo. Pero también tenemos biodiversidad de nuestro plato. Tenemos maíz y podemos ver que también hay distintas razas como este, además del maíz amarillo que ya conocemos y muchos otros. Se llama maíz negro. Y pues hablamos de razas, aunque suene extraño, razas en plantas. La verdad es que muchas plantas se han domesticado, especialmente los cultivos son plantas domesticadas y por eso hablamos que existen diferentes razas. Y esta es una de ellas, que es poco común. Y también hay otros familiares que no necesariamente nos comemos, pero que pueden ser fríos de los fríjoles. Este no es un fríjol comestible ni mucho menos, pero es un familiar de él. Es así como nuestra biblioteca de plantas y los pliegos que tenemos allí, cada uno nos cuentan historias que nos ayudan a reconstruir lo que queremos saber. Estas... Ay, perdón. Está perfecto, está perfecto.